La tumba de Juan Pablo II en las Grutas Vaticanas se abrió para extraer el ataúd que contiene el cuerpo del siervo de Dios. El ataúd fue trasladado a la tumba de San Pedro al mismo nivel de las Grutas Vaticanas y recubierto por un paño bordado en oro. El ataúd permanecerá en las Grutas hasta el domingo por la mañana, cuando se traslade a la Basílica ante el altar central para el homenaje del Santo Padre y los fieles tras la beatificación. Mientras tanto, las Grutas se han cerrado al público. La ubicación permanente del cuerpo del Beato bajo el altar de la Capilla de San Sebastián en la Basílica de San Pedro tendrá lugar probablemente la tarde del lunes 2 de mayo tras la clausura de la Basílica.